Después del contundente triunfo obtenido en el día de ayer por el Partido Revolucionario Moderno en este municipio de San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte y en todo el territorio nacional, estamos invitando a todos los franco-macorizanos, a todos los duartianos, a sumarse a la Caravana del Triunfo que será a partir de las 3 de la tarde aquí en San Francisco de Macorís, en la bomba negrín salida a Nahua. Estaremos partiendo de ese lugar y recorreremos todos los barrios populosos de esta ciudad celebrando que se fueron y que el cambio llegó a San Francisco y a la República Dominicana.